Bueno, seguimos acá en la ciudad de Panamá, vamos a hacerle una entrevista a Limelec, panameño, y él se dedica a hacer artesanía de lo indígena luna, pero Limelec me explicó algo muy interesante del mes en el que nos encontramos, porque yo acabo de llegar hoy día, hoy es 5 de noviembre del 2021, y el mes de noviembre es un mes de fiestas patrias en Panamá. Entonces Limelec nos va a contar, a ver, ¿qué tenemos para noviembre entonces? Bueno, en noviembre todo lo que conmemoramos es la independencia de nuestro país. El primero es el 3 de noviembre, que es la independencia con Colombia, entonces ese día se hace desfile y todas esas bandas escolares, bandas independientes, lastimosamente por la pandemia este año no pudo haberse colorido, porque afilió por toda esta área que estuve en la presidencia. Por todo el casco antiguo. Ah, se hacen desfiles. Entonces llenaba de gente, esto era un holgoro, pero lastimosamente por la pandemia no se va a poder hablar así. Y eso por el 3 de noviembre de 1903, la independencia de Colombia, porque recordémosle a la gente que Panamá pertenecía a Colombia. Exacto, pertenecía a Colombia, entonces ese día fue en la independencia. Entonces viene el 4 de noviembre, que entonces ese día es para los símbolos patrios. Ahí celebramos lo que es para la bandera, el escudo y el himno, el himno de nosotros. El himno también. Por eso está toda la ciudad decorada con la bandera, ¿no? O eso es permanente en Panamá siempre. En todos los meses cuando viene en noviembre. Ah, en noviembre ya se... Porque el país está de fiesta, que se pone siempre en los meses de noviembre. Perfecto. ¿Y por qué se separaron de Colombia? Yo tengo entendido que es por el canal de Panamá, ¿no? Sí, porque ellos como que no querían construirlo. Ah, los colombianos no querían. Y ustedes tenían el apoyo de los norteamericanos. Exacto, nosotros sí teníamos eso porque queríamos ese proyecto que fuera aquí, porque si no se hace aquí, se iba a hacer en Nicaragua. Ah, iba a ser en Nicaragua. Los franceses habían estudiado primero allá, pero como era área volcánica y mucho... Era muy difícil hacer ese acero, como en Panamá. ¿Pero ustedes hicieron negocio con los norteamericanos? Con los franceses primero fue. Ah, ¿también negociaron con los franceses? Los franceses fueron los primeros que vinieron. ¿Y querían separarlos de Colombia también? Y querían separarlos de Colombia también. Y querían separar el canal, pero no pudieron aguantar por las situaciones de enfermedades. Sí. El clima era diferente. De Europa venir acá a un lugar donde mucha jungla, manglares... Acá tienen el museo del canal interoceánico, que explica muy bien. Sí, los franceses dejaron eso a la deriva y Estados Unidos vino, hicieron un tratado nuevamente para comprarles toda la maquinatura de herramientas a los franceses, porque ellos ya habían dado por perdido el canal en Panamá. Y entonces, Estados Unidos retorna a hacer el canal. Ajá. Y entonces, el 5, que es hoy, usted vino acá a Panamá, hoy es la afirmación de la independencia que se hizo desde Colón. Colón es la parte de arriba de la costa atlántica. Sí, del lado del Caribe sería, que es donde está la zona franca. Exacto. Exacto. Ahí mismo, entonces, ahí se afirmó, hacia los panameños, que de verdad estábamos en la independencia de Colombia. Ajá. Así que hoy, entonces, celebramos... El día del grito de la... Exacto. Ajá. Entonces, ¿Hubo algún hecho puntual así, algún... alguien que...? Había como una clave que gritó... ¿Cómo era lo que gritaron, Yele? Cuando gritaron de la independencia, ¿cómo era que...? Porque en Brasil era independencia o muerte, por ejemplo. Ajá. Es decir, ¿cómo es que vio, Dique? Cuarta el grito. Ajá. ¿Cómo era? Eh... Dique... Pero estábamos escuchando delante y... Pero había un grito, sí. Hay un grito. Hay un grito a pesar. Era como una clave, era como una clave que... Está el zancocho, ¿no? El zancocho estaba... El zancocho estaba... Algo así. Algo de zancocho. Ah, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Sí, entonces... Eh... Después de ahí viene el 10... Sí. El 10 de noviembre, que entonces celebramos el grito de la Vía de los Santos. El grito de la Vía de los Santos, eh... Este... La señora se llama Rufín Alfaro. Ajá. Y es por la que se ha escrito la independencia de la Vía de los Santos. Así que también celebramos ese día, otra fecha más. El 10 de noviembre. ¿Dónde sería la Vía de los Santos? La Vía de los Santos es para el lado del oeste, el interior. Ah, para el interior. Para el interior, para el oeste. Ajá. Yendo como pasa Costa Rica, para allá. Ah, está bien. Como para San José. Subiendo para San José. Ajá. Sí, para el interior. Entonces, y por último, que es la fecha que más estamos como que conmemorando este año, porque cumplimos creo que 200 años de independencia con España. Con España. Este año es el 28 de noviembre. Por eso que hoy el país, bueno, este año sí lo está celebrando como con más ganas. Ajá. Por eso, porque estamos comprando 100 años ya de esa independencia, ¿no? Perfecto. Así que ese, 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 como que este año es el punto clave eso, ¿no? Esa fiesta, ¿no? El 28 de noviembre que ya había... Y es muy curioso, ¿no? Tener dos fechas de la independencia, ¿no? Sí. Dos fechas, ¿eh? De Colombia y de España, ¿no? En un solo mes. Y que coincida justo en un solo mes, ¿no? Sí, así que eso es un poquito de lo que es la fiesta patria aquí en Panamá. Bueno, hay muchas historias, muchas cosas también. Sí. Pero ya son las fechas claves de acá lo que celebramos en otras fiestas patria. Y aquí donde estamos, ¿qué sería? ¿Qué igual sería? Este se le llama el pasillo Esteban Huerta. Es un pasillo... Esteban Huerta. Esteban Huerta. Esteban Huerta. Esteban Huerta, sí, el pasillo Esteban Huerta. Este pasillo... Para todos estos lados se le hizo el casco antiguo, ¿no? De Panamá el casco antiguo, ¿no? Aquí era donde antes era la ciudad... El casco antiguo, por favor. Ajá. Donde, después de la ruina de Panamá vio, vinieron los piratas y nos robaron. Entonces... Panamá vino a este lugar, a este lado, e hicieron otra vez la ciudad nuevamente, ¿no? Ajá. Para otra vez comenzar a resurgir la ciudad. Ajá. Así que este, como decirlo, como el nuevo casco, pero le decimos casco antiguo. Claro. Porque el verdadero, verdadero, está allá en Panamá vio en la ruina. Que está para... Claro. Es el aburrino. Donde hay una... El primer Panamá, como vamos a decir, empezó todo. Sí, sí. Donde hay una torre bastante. Exacto. Yo tengo ganas de visitar ese lugar. ¿Y este puente que vemos allá? Bueno, ahora no se ve, ¿no? Es un corredor. Es un corredor. Es un corredor que une hacia... Para allá a la rueda. ¿Es el Paso de las Américas algo así o no? El... El... El Puente de las Américas. El Puente de las Américas más allá. Sí. Este es el interior. Ah, perfecto. Así que esto, entonces, se le di cerca contigo. Se le di cerca contigo el paseo de Esteban Huerta. Ajá. Se le di allá. Más atrás entonces viene la Plaza Francia. Sí. Claro que sea estúpida. Ahí entonces viene el Parque Herrera que está un poquito más abajito. Ajá. Y va el Parque Simón Bolívar también que está más... Sí. Ahí está el Teatro Nacional. Bueno, este es un área muy, 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 muy visitado por turistas porque es un área que tiene mucha, mucha historia. Sí. Y lo interesante es el contraste, ¿no? De lo... De lo antiguo con lo moderno. Con lo moderno. O sea, aquí tú puedes ver, entonces, cómo era antes y cómo era... Como eso era, ¿no? Y ese contraste es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy bonito. Yo estoy fascinado. Así que bueno. Yelen. Bueno. La calle, la artesanía. Exacto. ¿Los dos trabajan con esta artesanía o...? Sí. ¿Sí? Yo hago un par de cosas. Sí. Y bueno, aquí... Aquí la que... Tienen más 30 y más años aquí es mi suegra. Ajá. Aquí es mi suegra. Es tu suegra, ¿no? Es mi señora, sí. Bueno. Aquí son una familia creo que trabajan con artesanía. Todo el papá de él está ahí arriba. La hermana también es artesana. O sea, allá... Viene por generaciones. Viene por generaciones. ¿Y qué conexión tienen con la cultura guna, no? ¿Me podrías explicar qué es la cultura guna acá? Porque es muy fuerte acá, ¿no? Ajá, sí. A veces dicen cuna también con K, pero dicen que está mal eso, ¿no? Porque es con G en realidad. No, en realidad es con K. No, en realidad es con K. Ah, en realidad es con K. Ah, en realidad es con K. Ajá, exactamente. Es con K. Si no, ¿qué? Si puede ver, mira, mi cédula, yo soy nativo de allá. Y mi cédula es con K Kunayala. Es ver bien, con marca Kunayala. No dice con K. Ah, yo pensaba que era al revés. ¿Ven que lo cambiaron de C? Exactamente. Exactamente. Ah, qué bien. Ajá. Ajá. Bueno, para hablarle un poco sobre las molas. Bueno. ¿Cómo se llama? Mola, así se le llama. Mola. Ah, mola. Normalmente es de la vestimenta tradicional de nosotros los indígenas cunas. Sí. Exactamente. Como usted puede observar a la señora, a la joven, a la señora que está, ella sí tiene el traje. Ella está vestida con? Ella está vestida con la vestimenta tradicional. Exactamente. ¿Se puede decir que está vestida con mola o no todo es mola? Solo eso. Mola significa en nuestro idioma vestimenta. Ah, vestimenta. Es ropa, es ropa. Y el idioma también es cuna? Ajá. Es un dialecto. El dialecto es cuna también. Ese es el nombre. Ah, perfecto. Por ejemplo, estas son las más tradicionales, como usted puede observar. También tenemos más modernas, como estas ya. Es la diferencia, como usted puede ver. Esta es más tradicional y esta es más moderna. Sí. Las molas se hacen a medias por tela y se van cosiendo. Depende de cuántas telas tenga, se puede determinar cuánto tiempo. Ah, tiene varias telas. Son varias capas. Mira, por ejemplo, esta tiene cuatro capas. Está bien. Entonces, duró aproximadamente cuatro meses. Y se usa para decoración o para que... Exactamente. Por ejemplo, eso. ¿Eso que lo venden? Por ejemplo, yo lo puedo vender y yo lo puedo mandar a hacer un cuadro. Lo puedo mandar a encuadrar. Muy bueno eso. O también lo puedo hacer como almohadón para una sala o... Untar varias molas. Exactamente. Varias molas. Exactamente. Y se hacen almohadones. Como usted puede observar, también tenemos bolsos. Es decir, esa misma mola ustedes la colocan en el bolso de... ¿Arpillera es? ¿Ah? ¿Arpillera es esa tela? No. ¿Al bolso? Ese es enequen. ¿Enequen? Enequen. Ajá, sí. Ajá. Como ustedes también pueden observar, también se puede hacer guantes, se puede hacer monedero. Se puede hacer... ¿Pero cómo hacen eso? Eso es como... Es por ejemplo... Es tipo con... Por ejemplo, vamos a decir... ¿Cuál es el proceso? Ajá, exactamente. La base, usted está viendo que es el negro, está en el fondo el negro. Sí. Entonces, se pone la otra tela del color y se va recortando. Y se va cociendo y haciendo la forma. Después se pone otra tela encima y se va recargando. ¿La costura es manual? Ajá. Todo es hecho a mano. Todo es hecho como usted puede ver las puntadas. Ah, por eso se ve claro, se ven las puntadas. Ajá, exactamente. Porque es todo... ¿Cuánto tiempo les lleva, por ejemplo, a hacer algo así? Por ejemplo, una mola normal, tradicional, se le está durando entre 8 a 12 meses. Normalmente. ¿Para ser una mola? ¿Y su tamaño? Ajá, exactamente. ¡Wow! Y hay más grande también, porque como le estoy diciendo, las molas normalmente tienen que tener 6 capas. Normalmente son 6 capas, pero como no se podía pagar o costear, como usted puede ver, nada más hacemos de 4 a 5 capas. O si no, también tenemos así, por ejemplo, estas así, que ya son... ¿Me entiendes? Que son como se le dice este... ¿Como retardo? No, son parches, pues. Ajá, exactamente. Son parches, exactamente. Para poder hacerlo más rápido y entonces más económico. ¿Y los colores tienen algún significado? ¿La figura? Exactamente. Pero por ejemplo, esta, como usted puede ver, esto se le llama camino de vida. ¿Camino de vida? ¡Qué bonito! Exactamente. Es que como anteriormente, como no podíamos comunicarnos con mucha gente, nosotros usábamos la ropa para saber dónde quedan las otras comunidades, por eso se le llama camino de vida. ¡Camino de vida! ¡Qué bonito! Exactamente. ¿Y los colores tienen alguna simbología? Sí. Por ejemplo, los colores normales que tiene que tener la mola es el naranja, el rojo vino y el negro. Esos son los básicos. Esos son los básicos. Naranja, rojo vino... Ajá, es este rojo vino. Y el negro. Y el negro. Ajá, el negro. Por eso todas las personas que venden molas tienen una característica de la forma fece, cualquier color. Exactamente. Antes, anteriormente no se colocaba el blanco en las molas porque no había paz. Cuando vinieron la revolución, vinieron los españoles y todo eso, estaba prohibido ponerse un color blanco en la mola. ¿Ah, sí? Exactamente, porque había guerra. Ahora, como ya no hay, ahora sí podemos veríamos que molas con color blanco. Ajá. Por ejemplo, sí, como pueden observar aquí. Sí, sí. Este también es tradicional. Este habla por el baile de nosotros, la danza. Esa es la danza. Ah, claro, que es como una mujer, la danza, con las manos y se suben los brazos. Exactamente. Como nosotros lo hacemos tradicional, hay algunas imágenes que no se notan muy bien, pero sí, todos tienen su significado. Por ejemplo, este está hablando de la mujer cuando danza, cuando está jugando. Cuando danza. Exactamente. También tenemos así, por ejemplo, como esta, que está hablando de la hierba medicinal. Está viendo el color verde. Sí. Eso es lo que también en sí, lo que significa la mola. La mola es el color que tú pones. Por ejemplo, aquí está el naranja, que está hablando del atardecer. ¿Me entiendes? Y el rojo vino, que es el color normal de la mola que siempre tiene que tener. Claro, que siempre tiene que estar. Está aprendiendo esa. Rojo vino, negro y naranja. Exactamente. Está buenísimo. Exacto. ¿Y dónde están ustedes, así, la comunidad cuna? ¿Sigue intacta, sigue fuerte, por ejemplo? Sí. Estamos todavía, nosotros tenemos, estamos en las islas, en las costas. Sí. Ajá. Hay toda isla. ¿En la pacífica o en la...? En la pacífica. En la costa pacífica. Exactamente. Entonces, todas las comunidades también tienen sus águilas. Sí. Sí, su presidente, para decirlo así. Sus águilas. Sus águilas. Sáilas. Sáilas. Sáilas, ajá. Sáilas es como el cacique. Ajá, como el cacique. Exactamente, el cacique. Ajá. Nosotros le decimos sáilas. Sáilas, sáilas. Ajá, yo escuché águilas. No, yo sé. Bueno, todas nuestras comunidades tienen sus sáilas. Tienen una congregación, exactamente, una congregación donde todos los adultos, los señores más viejos se reúnen y comparten lo que está pasando en el pueblo. Se sigue respetando esto de la edad, de la sabiduría. También tenemos bastantes tradiciones, por ejemplo, el de las mujeres. Nosotras, por ejemplo, a las niñas se les enseña ya a los diez años a coser, obligatoriamente. Diez años, ¿ah? Obligatoriamente, ¿ah? Sí. Exactamente. Ya se les tiene que enseñar, siempre se les enseña la aguja y el hilo. Así que vos de los diez años ya empezaste con ese trabajo. Ajá, exacto. Y nos enseñan las pequeñas, pues, nos enseñan así, que son apenas los caminos de vida, que son los más básicos. Pequeños caminos de vida. Exactamente. Ya después vamos avanzando y vamos cogiendo lo más grande, más grande, así, poco a poco avanzando. Exactamente. Igual, los hombres son los que van y buscan la comida, digamos que a cazar o a pescar. Nosotros nos encargamos de la casa, que es a cocinar y para los niños. Y ya en la noche, a las seis de la tarde, cuando ya todo se acaba, ahí es que empezamos y empezamos a confeccionar la mola. Ah, ¿en la noche? En la noche. Es decir, un momento de más inspiración, digamos. Exactamente. Desde la noche hasta la madrugada, como a las doce, una por ahí, se sientan todas las señoras y empiezan a cocer la mola. Exactamente. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ajá, sí. Y yo vi que, por ejemplo, el gobierno ha reconocido por constitución como siete o ocho zonas indígenas, territorios indígenas. Ajá, exacto. Entonces eso ya está garantizado. Sí, porque, como les estoy diciendo, como hubo la revolución, este, hasta el mismo, pero nomás cuando se independizó, nos querían como quitar nuestras tradiciones, algunas cosas, y entonces nosotros somos muy, este, en esa vez muy celosos, ¿no? Sí. Nosotros todo lo hacemos natural, todo, la comida, todo lo hacemos natural, todo, nos lo decimos que todo viene de la madre tierra, para decirlo así. Ajá. Entonces, cuando hubo la revolución esa, nosotros también peleamos con la gente del gobierno aquí de Panamá porque querían quitar nuestra tradición. ¿Eso en su época fue, más o menos? Ah. Esa revolución. 1905. Ajá. Ah, una revolución del gobierno contra la comunidad. 1905. 1905. 1905. Una revolución de los indígenas con, ¿cómo se llama? Dula. Dula. Dule, Dule. Dule, la revolución Dule. Ajá, sí. Entonces, tuvieron que venir los estadounidenses y nos apoyaron, y entonces ahí es que se hicieron un tratado para poder los otros tener, como usted dice, tenemos nuestro, en nuestra tierra, a nuestro... Y reconocidos por constitucionalmente. Exacto. Constitucionalmente ya estuvimos reconocidos porque no nos querían reconocer. ¿Entiendes? Pero entonces, como les estoy explicando, nosotros somos tan en esa parte celosos que nosotros tratamos que nuestras tradiciones no se pierdan, que tratamos de que no combinarnos o cosas así. Antes las tradiciones también decían que nosotros no podemos casarnos con otras personas de otra isla. Pero ya poco a poco el tiempo empezó cambiando. Sí, exactamente. Pero hay tradiciones que todavía sí siguen. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando la niña pasa de ser de niña a ser mujer, también hay una tradición. Cuando se van a casar también hay una tradición. Algo se tiene que hacer. Siempre hay una tradición. ¿La religión la han podido descender propia de ustedes? Sí. Exacto. Nosotros nos congregamos en un lugar que le decimos en el congreso. Omaquernet se llama. Omaquernet es como si fuera una iglesia. Sí. Ahí donde canta el sila, canta nuestro jefe. Vamos a decirlo, el jefe de la tribu, vamos a decirlo así. Sí. ¿Y tienen un dios único o es politeísta? Sí, tienen varios. Es que nosotros creemos en la naturaleza. La madre tierra y el padre tierra. Ajá, exactamente. Ajá. Claro. Es un dios natural. Exactamente. Todo lo que nos observamos. Qué bueno. Qué pena que esas cosas se perdieron. Sí. Por eso me estoy diciendo. Los cunas somos muy tradicionales en esa parte. Nosotros nos gustan las cosas naturales. Ajá. O sea, nosotros no todo lo que llamamos en los sueños, lo que vemos por ahí. Nosotros decimos que ese es lo que la naturaleza nos lo ha brindado. Una de las tradiciones de allá es que cuando hay esa clase de culto, vamos a decirlo. Sí. En el congreso. La mujer solamente más las mujeres solamente. Ajá. O sea, no se mezcla con un hombre. O sea, las mujeres solamente. Tienen su propia ritual y después lo son. Después vienen los hombres. Después vienen los hombres un poquito más. Sí. Pero siempre rindiéndole predestesía, digamos, a la naturaleza. Es la mujer vestida completamente tradicional y con su atento tratándose la cara. Y lo que hace mucho la mujer entonces ahí es que para aprovechar el tipo mientras escucha el canto, porque hace un canto lo que él... Es como que le hablara. Como si fuera un viaje. Entonces él comienza a cantar y lo que hace la mujer se lleva en su mola y comienza a coser mediante que él se le va a cantar y aprovecha mucho tiempo con un versículo. Ah, cosiendo es decir que la mola es parte del ritual. Exactamente. Sí, porque normalmente siempre nosotros le hablamos a la naturaleza. Sí. Toda la mayoría de nuestras medicinas, nuestras comidas es por parte de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros comemos más comida de marisco, porque como vivimos cerca de costo, hay que tratar más coco, pescado, cosas así. Ajá. Nosotros, digamos que el coco de la palma, el cacao, cosas así. Igual también hay una isla donde nosotros vamos y cazamos también animales para poder comer. Ajá. Por ejemplo, hay, a veces, cazan saínos, si no, a veces, este, venado, o sino iguana, todo eso. Sí, ya. Últimamente ya no se va a hacer mucho eso porque ya tú sabes que se están cuidando mucho los animales. Ajá, exactamente. Claro, o sea, no se hace... Exacto. O sea, lo que se ha hecho es que se ha producido la gallina, así, ¿me entiendes? Ajá. Y en relación a música de ustedes, danza, ¿tienen su música? Sí, sí, tenemos nuestra danza. ¿Se puede escuchar algo de eso? ¿Se encuentra material? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una música que es que se le cantan a los niños, a las niñas cuando van a dormir, que es cuna también tradicional, que a mí también me lo cantaban, ajá, ajá, sí, a mí me lo cantaban, y entonces es nuestro dialecto, ¿me entiendes? No es nuestro dialecto, igual los bailes también. Bueno, la flauta se llama camo, la flauta se llama camo, y está hecho por dos, por dos, por dos partes, la hembra y el macho. Sí. Igual lo puedes tocar adentro, donde se le decimos camo, está lo que se llama la maraca, le decimos nazis. Sí. ¿Nazis? ¿Nazis? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Me asusté? Ajá, esa es la maraña. La maraquita también, y también hay otro más instrumento también que todavía, son bienes centrales, pero que ya no se escucha mucho. Ajá. Así que, en realidad la música a nosotros se basa más de... Del viento. Del viento. Ajá. Todo es natural, o sea, son hechos de bambú delgado. Sí. Estrumentos del viento. Ajá. Parecía la cultura andina, claro, ecuatoriana, ecuatoriana, boliviana, sitio, zamponga, todo ese tipo de instrumentos. Ajá. Así que es casi similar a eso. Sí. Entonces nosotros le decimos camo. Ajá. Los Nubes. Los Nubes. Los Nubes. Los Nubes. Y los Emberá también. Los Emberá también. Los Emberá. Y ahora están los Chocó también. ¿Cuál? Los Chocó. Los Chocó. Los Chocó. Ajá. Los Guaymí. Y también tienen una riqueza de cultura también. Ajá. Yo también todavía sigo perdiendo la cultura de ellos. Sí, sí. Yo me quedo encantado con esa parte de Panamá. Sí. Me ha interesado mucho más que el centro financiero. Sí. Yo soy bonito, pero la cultura indígena de Panamá me ha sorprendido. Sí. Sí. Todo muy rico. Y te doy un dato. Inclusive, nosotros unirianos una tenemos en Colombia también. Sí. Porque después de cuando salimos exiliados. Ajá. De todo el del sur. Vinimos de allá, no sé de dónde. Pero venimos de Teló. Sí. Sí, con el tapón de Darién también hay muchas. En los bordes de Colombia hay unirianos. Y también. Te hacen molas. Te hacen molas. Ajá. Y yo puedo decir que creo que es el único país que de repente, este, ellos sí reconocen y sí aman nuestra cultura bastante a los colombianos. Los colombianos. He visto varios colombianos. Tienen una excelente relación. A pesar de la independencia. Exacto. Así que no es extraño de que también cuando vayas a Telémia, cuando Dios te permite ir a Colombia, veas cunas también. Pero no en todos lados. Jamás. En realidad yo me tendría que ir mañana a Cali, pero no voy a ir porque me quiero quedar más cerca en Panamá. Pero mañana estaba previsto para ir a Cali, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces. Entonces. Y también. Otra cosa también que te puedo decir es que. Las molas nosotros no se puede hacer así por así. Y que. Le vas a poner una marca. Y te derriba o de nada. Ah. No se puede. Porque este ya es como si fuera un símbolo. Ya es algo de nosotros. Es un patrimonio cultural. Indígena. Claro. Menos mal. Lo han querido hacer. Para exportar, ¿no? Para exportar, ¿no? Algunas nikes las querían sacar molas. Y de una vez nos demandamos y ganar una de mano. Porque eso no se puede hacer. Entonces ustedes están bien organizados, digamos. Sí. Políticamente. Sí. 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 Eso yo realmente lo felicito. Eso fue a través de sí. Porque el caminado. Hoy día. He visto en todos lados la simbología alcona. Que también ves molas. Y no son originales. Ah. Que se hacen pasar que yo. Que yo lo compre. Sí. Y también hay molas que están hechas con máquinas. Normalmente las molas se hacen a mano. Y todo esto que tenemos que hacer a mano. Todo es a mano. Todo eso es a mano. Como se puede observar. Todo, todo, todo. Y también tenemos nosotros los Winnie. Que también es tradicional. ¿Cómo se llama? Winnie. Winnie. Esa es parte de nuestra vestimenta también tradicional. Ah. Son pulseras, digamos. Ajá. Digamos que sí. Se va enrollando en todo el pie. Y en toda la mano. Sí. Porque antes. Antes que vinieron los españoles. Esos eran de oro. Y nosotros lo utilizamos. Como usted puede ver esto. Sonamos cuando caminamos. Y eso como nosotros estábamos en la selva. Era para espantar los malos espíritus. Y también los animales salvajes. Pero entonces cuando vinieron. Nos intercambiaron los Winnie's. O sea, la Shakira. Con la pesita de oro y. Con la pesita de oro y. Con la intercambio. Qué raro de esas panas. Pero bueno pues. Pero de todas maneras conservamos nuestra tradición. Ajá. Entonces que tenía muchos problemas. Muchos. ¿Y qué material es eso? Eso. Bueno el hilo. Sí. Mami. 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 Lo印. Hilo.. Hilo. Y lo. Creo. WINDU. 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 En el predio. Y en otra vez. WINDU. Entonces esos son Shakiras. Son pepitas como usted puede observar. Ahí se van metiendo. Sí. Hasta hacer la forma. Y después cuando usted lo va. Lo tienen que, va enrollando en el pie. Poquito a poquito. Exactamente. fantástico, bueno muchísimas gracias por tus indicaciones hemos aprendido mucho ahí la idea es mostrarle esto a los brasileños y los que no conocen Panamá, que vengan a conocer que vengan a conocer porque realmente lo que hacen ustedes y la ciudad de Panamá es maravillosa como usted puede saber tenemos muchas culturas y trabajado hecho todo a mano con mucho cariño pues, para ustedes bueno, bueno, muchísimas gracias un gusto